Semana, el partido entre Always Ready y Oriente Petrolero fue el escenario de una tragedia para el fútbol boliviano y el fútbol mundial cuando en el segundo tiempo, el árbitro del encuentro se desmayó en medio de la cancha para que tiempo después se conozca la noticia que había fallecido En el día de hoy vamos a hablar de una dura noticia en el fútbol comentando lo que pasó con una de las promesas arbitrales de Bolivia Vamos a hablar un poco de la historia de Víctor Hurtado el árbitro que falleció en medio de un partido y a causa de esta tragedia se conoció la precaria situación que viven día a día los árbitros Mi nombre es Joaco y vamos con el video de hoy Esta es la historia de Víctor Hugo Hurtado El árbitro, nacido en Cochabamba, Bolivia de 28 años, había comenzado su carrera en el arbitraje a los 18 empezando en las categorías menores del balompié bayuno Antes de dedicarse profesionalmente al arbitraje vivió un tiempo en el alto trabajando de muchas cosas para que no le falte nada a su familia hasta que le llegó la gran noticia de debutar como juez en primera división Era un sueño para él Víctor era un árbitro disciplinado que entrenaba duro semanalmente no consumía bebidas alcohólicas y gozaba de una excelente salud era responsable y muy justo, pero también cuentan que Hurtado era muy gracioso y bromista disfrutaba de hacer bromas todo el tiempo para romper un poco el hielo y la tensión en los vestuarios donde también dicen que les cambiaba el humor a todas las personas a su alrededor era una persona muy querida por el fútbol boliviano y hasta inspiraba con su pasión con la que vivía su trabajo y el deporte Hurtado además tenía el sueño de ser abogado por lo que en sus ratos libres se dedicaba también a estudiar estando a solo dos años de recibirse donde cuentan que este año tenía la gran meta tras sus buenas actuaciones en la cancha de buscar la licencia FIFA para poder dirigir internacionalmente Víctor contaba con una pequeña pero linda familia junto a su esposa y su hija de 9 años una hija con la que compartirían un lazo especial una hija que era su principal admiradora que lo esperaba con ansias a su padre cada vez que viajaba al interior a dirigir un partido para que pasen largas horas hablando de las experiencias vividas una familia que ya no podrá ser testigo de las anécdotas de Víctor y hablando del hecho, Hurtado el miércoles pasado estuvo dirigiendo The Strongest y Blooming en el estadio de La Paz a 3.600 metros de altura para que días después, el domingo, trabaje nuevamente con el desafío de dirigir en el estadio municipal El Alto el segundo estadio más alto del mundo estando a más de 4.100 metros de altura un estadio que para la FIFA estaba prohibido hasta el 2008 debido a las condiciones de altura un partido que se venía dando bien para Hurtado pero en el minuto 49, en medio de una jugada que casi termina en gol Víctor caía desmayado inmediatamente el partido se detuvo mientras que los médicos de ambos planteles corrieron para atenderlo de emergencia donde los jugadores que estaban cerca quedaron impactados no sabían qué hacer para ayudarlo rápidamente los policías, la Cruz Roja y todos a su alrededor se sumaron para retirar lo antes posible a Hurtado donde la camilla ingresó a la cancha y lo trasladó hasta la ambulancia el jugador Julio César Pérez se subió para acompañarlo pero al final tuvo que retornar para seguir disputando el encuentro un encuentro que lo terminó dirigiendo el cuarto árbitro en un partido que terminó 5 a 0 a favor del Always Ready en un partido que sería la última vez que lo verían con vida Hurtado que falleció en la llegada al hospital holandés luego de sufrir un doble paro cardiorespiratorio una noticia durísima e inesperada ya que cuentan sus cercanos que nunca había sufrido problemas del corazón y antes del partido no se había quejado de nada es más, cuentan sus colegas que bromeaban el entretiempo la noticia la confirmó el árbitro Méndez que estaba dirigiendo el clásico de la paz entre Bolívar y The Strongest que no quiso iniciar el segundo tiempo hasta conocer qué pasaba con su colega finalmente al conocer que había fallecido dio un minuto de silencio antes de arrancar la segunda parte en el día lunes los restos del ex árbitro se trasladaron a su natal Cochabamba para que sea velado por sus familiares y amigos todos estos gastos lo pagaría la Federación de Fútbol Boliviano aún así muchos opinaron que la muerte de Víctor era causa de jugar en la altitud cosa que el presidente de la Federación desmintió y ofreció médicos especializados para la autopsia también se habló del informe preliminar donde dice que Hurtado falleció por muerte súbita que es la aparición inesperada de una parada del corazón que le llega a cualquier tipo de persona a cualquier edad algo que muchas veces se puede evitar con gente especializada en la reanimación cardiorespiratoria hecho que deja muy mal parado a los médicos del fútbol boliviano aún así esta tragedia también destapó la pésima condición laboral de los árbitros donde se sumó el testimonio de un secretario de la asociación de árbitros que describió toda la situación que viven los jueces de Bolivia y de varios países latinoamericanos sin un seguro de vida algo que vienen pidiendo desde hace muchos años sin contar la falta de interés del examen médico de los árbitros examen que tienen que hacerse por cuenta propia sin ningún apoyo económico de la federación de fútbol de cada país y para cerrar el secretario le pidió a la federación boliviana de fútbol que cuide más a los árbitros que mejoren los médicos del fútbol y que indemnice a la familia de Hurtado debido a que falleció cumpliendo su tarea como árbitro sin lugar a dudas una triste historia de un miembro del fútbol que muchas veces no se tiene en cuenta el sacrificio que hacen los árbitros espero que esta tragedia sirva para valorar más a los árbitros y sobre todo para mejorarle sus condiciones como puede ser que muchos no tengan ni seguro médico aún así vos que opinas que te provocó esta noticia crees que se podría haber evitado y que opinas de la mala condición que se les da hoy en día a los árbitros decímelo aquí en la caja de comentarios tu lugar del debate donde no puede faltar tu opinión y tampoco te olvides de apoyar este canal suscribiéndote o compartiendo este video o este canal con un amigo así sigue creciendo esta comunidad del fútbol y ahora me voy despidiendo que terminen bien el lunes y nosotros nos estamos viendo mañana en el próximo video nos vemos y... chau 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 ¡Gracias!